Establezcamos una fórmula casi algebraica. Partidismo agudo es igual a miseria, caos, desorden y déficit. Por eso perece el parlamentarismo, por la hipertrofia de los partidos sucimiento, que nacen para servir el interés nacional, pero forjan inmediatamente otros intereses propios, hostitos y malsanos, al que subordinan el nacional. Le Rousse, y es un ejemplo, votó la Reforma Agraria, la Ley de Congregaciones, el Estatuto Catalán, la Ley de Defensa de la República, y las confiscaciones, y los confinamientos, a pesar de que su conciencia repugnaba casi todos estos preceptos y medidas. ¿Por qué? Por interés de partido. Llega así un instante en que los partidos políticos, para salvar su existencia, tienen que comprometer la del Estado.